Hey, ¿qué pasa mis seguidores? Hoy les traigo una leyenda de terror que les helará la sangre, la carreta chillona. Se dice que esta espeluznante leyenda tiene origen en varios países latinoamericanos, pero es especialmente popular en México. La carreta chillona es un espectro que aparece en las noches oscuras y solitarias, arrastrando su antigua y destartalada carreta por los caminos y senderos. Cuenta la historia que la carreta chillona es conducida por el alma en pena de un siniestro atractor, un tipo que en vida fue un ser mezquino, avaro y desalmado. Aparentemente, durante su vida terrenal, este hombre se dedicó a acarrear productos robados o saqueados para su propio beneficio. Un fatídico día, mientras se dirigía a su hogar con su carreta repleta de tesoros mal habidos, sufrió un terrible accidente en un camino peligroso. Su carreta volcó y él quedó atrapado entre los escombros. Con su último aliento, maldijo su carreta y su avaricia, deseando cargar con su pesada carga por toda la eternidad. Desde entonces, la leyenda narra que su espíritu vaga en busca de incautos transeúntes para atemorizarlos con su aterradora presencia. Se dice que su carreta produce un inquietante y escalofriante gemido que resuena en los oídos de quienes tienen la mala suerte de cruzarse en su camino. De ahí su nombre la carreta chillona. Las personas que han tenido el desafortunado encuentro con este espectro cuentan que el ruido de la carreta se va acercando poco a poco, y el ambiente se torna frío y denso. Al mirar a la carreta, solo ven una sombra negra y siniestra que se desplaza lentamente por el camino, mientras que los gemidos parecen surgir de lo más profundo del inframundo. Dicen que el alma en pena busca alguna ayuda para liberarse de su carga eterna, y si alguien valiente intenta socorrerlo, el espíritu desaparece con un aterrador alarido. Así que ya saben, si alguna vez escuchan los inconfundibles gemidos de la carreta chillona mientras caminan en una noche oscura, más vale que se escondan o corran lo más lejos posible. Porque cruzarse con este espíritu atormentado puede significar una experiencia aterradora de la que difícilmente se recuperará. Cuenta la leyenda que aquellos que han usado enfrentarse a la carreta chillona y han logrado mantenerse a salvo, han sufrido extrañas y terribles desgracias poco tiempo después de su encuentro. Se dice que el espíritu de la carreta maldita no perdona a quienes intentan liberarlo de su carga eterna. Algunas versiones de la leyenda afirman que, si un valiente intenta ayudar al alma atormentada a liberarse de la carreta, el espíritu lo engaña para que tome su lugar y quede atrapado en el tormento perpetuo. En otras versiones, se cuenta que aquellos que tratan de ayudar son perseguidos por el espíritu hasta sus hogares y sufren trágicas consecuencias como enfermedades, accidentes o incluso la muerte. Se dice que la única forma de protegerse de la carreta chillona es evitar encontrarse con ella en primer lugar. Los lugareños advierten a las personas que no salgan de noche, especialmente en caminos solitarios y oscuros, donde el espíritu es más propenso a aparecer. Además, hay quienes sostienen que llevar a cabo ciertos rituales de protección, como prender velas o rezar, puede disuadir al espectro de acercarse. La leyenda de la carreta chillona ha sido transmitida de generación en generación y ha cautivado a aquellos que disfrutan del terror y lo paranormal. Algunos afirman que han tenido encuentros cercanos con el espíritu y han sido testigos de sus terribles lamentos y apariciones fantasmales. Pero, ¿será todo esto real o sólo una historia para asustar a los más crédulos? ¿Hay una base de verdad en esta leyenda o es sólo producto de la imaginación popular? Esperemos que nunca tengamos que averiguarlo por nosotros mismos. Así que, si alguna vez se aventuran en la noche oscura, manténganse alerta y prepárense para lo desconocido. Nunca se sabe qué horrores podrían aguardar en la oscuridad. Se dice que la carreta chillona no sólo aparece en las noches oscuras, sino que también tiene una predilección por manifestarse durante ciertas fechas especiales, como la noche de todos los santos o el día de los muertos. Durante estas festividades, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se torna más delgado, se dice que el espíritu de la carreta tiene mayor facilidad para materializarse y aterrorizar a los incautos que se atrevan a cruzar su camino. Además de su aparición en caminos y senderos, hay quienes afirman haber visto la carreta chillona en campos abandonados o en lugares apartados. Incluso se dice que algunos pueblos rurales tienen historias locales sobre la misteriosa carreta que aparece y desaparece sin dejar rastro. La leyenda de la carreta chillona ha inspirado diversas representaciones artísticas, desde pinturas hasta películas de terror. También se ha incorporado en la tradición oral de diferentes regiones, donde los lugareños relatan sus propias experiencias o las historias que han escuchado de sus ancestros. En algunas versiones de la leyenda, se menciona que el espíritu de la carreta chillona puede ser liberado de su eterno tormento si se cumplen ciertas condiciones. Algunos dicen que, para liberar al alma en pena, se debe encontrar el lugar exacto donde ocurrió el accidente fatal y realizar un ritual específico en una fecha y hora determinada. Por supuesto, como en toda leyenda, hay quienes no creen en la existencia de la carreta chillona y lo consideran solo un cuento de terror para asustar a los más crédulos. Pero, ¿y si realmente hay algo de verdad detrás de esta historia? ¿Qué nos espera en las sombras y en los confines de lo desconocido? Así que, amigos míos, si alguna vez se aventuran a explorar lugares remotos o a caminar en la oscuridad de la noche, recuerden que nunca están solos y que cualquier encuentro inesperado podría ser más terrorífico de lo que imaginan. ¡Ey, seguidores del terror! Hoy les traigo una anécdota aterradora inspirada en la leyenda de la carreta chillona. Prepárense para sentir el escalofrío en sus huesos. Hace un par de años, mientras viajaba con unos amigos por un remoto pueblo en México, escuchamos sobre la famosa leyenda de la carreta chillona. Nos encontrábamos en plena celebración del Día de los Muertos, y la atmósfera estaba cargada de misterio y emoción. Una noche, después de haber disfrutado de las festividades del pueblo, decidimos aventurarnos por un camino poco transitado para experimentar el folclore local. El cielo estaba despejado, pero la oscuridad era intensa, sólo iluminada por las estrellas y algunas velas que los lugareños habían colocado en los altares. Rodeados por el silencio y las sombras, comenzamos a escuchar un lejano y angustiante gemido. Al principio, pensamos que era sólo nuestra imaginación, pero el sonido se volvió más intenso y nítido, como un lamento que venía desde lo más profundo de la Tierra. Asustados, pero emocionados, nos acercamos cautelosamente al sonido, siguiendo el camino hacia donde provenía. Los corazones latían con fuerza en nuestros pechos, y el ambiente se volvía cada vez más denso, como si algo oscuro y sobrenatural se aproximara. Entonces, de repente, vimos una figura borrosa en la distancia. Una carreta antigua se movía lentamente en nuestra dirección, arrastrada por una silueta oscura y fantasmal. El gemido se intensificó, y nuestros cuerpos se avisaron de pavor. Sin pensarlo dos veces, decidimos dar media vuelta y correr en la dirección opuesta. Pero el lamento de la carreta nos perseguía, envolviéndonos en una atmósfera de horror y desesperación. Nuestros corazones latían como tambores y nuestras piernas se movían más rápido de lo que creíamos posible. A cada paso, sentíamos que la presencia maligna nos seguía, susurros ininteligibles se colaban en nuestros oídos. Finalmente, llegamos a un lugar con más gente y seguridad. Nos detuvimos para recuperar el aliento, y mientras compartíamos nuestras experiencias, nos dimos cuenta de que todos habíamos sentido el mismo terror en nuestras almas. Desde entonces, la leyenda de la carreta chillona se quedó grabada en nuestra memoria y nuestros sueños. Nunca supimos si lo que vimos fue real o solo nuestra imaginación jugando trucos, pero una cosa es segura, esa noche, experimentamos el horror en su forma más pura. Hace unos años, un grupo de jóvenes audaces decidió hacer un viaje de mochileros para explorar las maravillas culturales y naturales de México. Uno de los destinos que tenían en mente era un pequeño y pintoresco pueblo que se decía era el hogar de la famosa carreta maldita. Llegaron al pueblo justo en la víspera del Día de los Muertos, cuando las calles se llenaban de coloridos altares, flores de cempasúchil y el dulce aroma de las ofrendas. Los lugareños les contaron con entusiasmo la leyenda de la carreta chillona y les advirtieron que tuvieran cuidado si decidían aventurarse a explorar el camino donde solía aparecer el espectro. Intrigados y emocionados, los jóvenes decidieron aceptar el desafío y enfrentar la leyenda de frente. Se prepararon con internas y cámaras para capturar cualquier evidencia de lo sobrenatural. Con el anochecer, emprendieron su camino hacia lo desconocido. El camino era estrecho y rodeado de altos árboles, lo que aumentaba la sensación de misterio y aislamiento. La atmósfera estaba cargada de expectativa y nerviosismo. Cada ruido, cada susurro del viento parecía un presagio de lo que estaba por venir. A medida que avanzaban, comenzaron a escuchar un suave y distante lamento. El corazón de todos latía a mí por hora, pero en lugar de retroceder, siguieron adelante, impulsados por la curiosidad y la emoción de tener una experiencia única. De repente, las luces de sus linternas iluminaron una forma siniestra en la distancia. Era la carreta chillona, avanzando lentamente hacia ellos. El gemido se hizo más intenso, envolviéndolos en un manto de terror y misterio. Aterrados, pero incapaces de apartar la mirada, se quedaron paralizados por unos segundos. Sin embargo, antes de que pudieran tomar alguna decisión, la carreta se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí solo el eco de sus inquietantes lamentos. Los jóvenes se miraron entre sí, conmocionados y sin palabras. Decidieron regresar al pueblo, pero la experiencia los había afectado profundamente. Durante el resto de su estancia, escucharon más relatos sobre encuentros con la carreta chillona y sus espeluznantes apariciones durante festividades especiales. Desde aquel día, los jóvenes nunca olvidaron esa experiencia sobrenatural. A pesar de las dudas y el escepticismo, algo en lo más profundo de sus almas les decía que habían sido testigos de algo inexplicable y misterioso. Así que ya lo saben, amigos, si se aventuran a explorar lo desconocido, prepárense para enfrentar lo inimaginable. La leyenda de la carreta chillona es solo una de las muchas historias terroríficas que se esconden en las sombras, esperando a ser descubiertas. Esta historia nos lleva a un pequeño pueblo rural donde la leyenda de la carreta chillona era parte de la vida cotidiana de sus habitantes. En este lugar, los relatos sobre el espíritu tormentado eran transmitidos de generación en generación, y nadie osaba aventurarse en los caminos oscuros durante la noche. Un grupo de amigos, ansiosos por comprobar si la leyenda era cierta o simplemente una invención, decidió pasar unas vacaciones en el pueblo y poner a prueba su valentía. Su plan era acampar cerca del camino donde se decía que la carreta maldita aparecía con mayor frecuencia. Llegó el anochecer y la oscuridad se apoderó del lugar. Los amigos encendieron una fogata para mantener el miedo a raya y se dispusieron a esperar el momento en que la carreta pudiera manifestarse. Pasaron horas interminables, escuchando cada ruido, cada crujido de las hojas, pero nada ocurría. Estaban a punto de rendirse y retirarse a sus tiendas de campaña cuando, de repente, un gemido lastimero llenó el aire. El sonido se fue acercando poco a poco, y la tierra bajo sus pies parecía estremecerse. La fogata crepitaba intensamente, pero su luz apenas lograba penetrar la oscuridad que los rodeaba. Los corazones de los amigos latían al unísono, mezclando el temor con la emoción de finalmente encontrarse cara a cara con la legendaria carreta. Y allí, emergiendo de las sombras, apareció la carreta chillona. Era una visión espantosa, una carreta antigua y desvencijada, arrastrada por una figura espectral envuelta en sombras. El gemido se intensificó, y parecía que el alma en pena buscaba liberarse de su carga eterna. Con valentía temeraria, uno de los amigos se adelantó y gritó, Espíritu atormentado, que te aflige. Pero antes de que pudieran obtener una respuesta, la carreta y su inquietante conductor se desvanecieron como humo en el aire. Los amigos quedaron atónitos y temblorosos, sin poder creer lo que acababan de presenciar. Habían sido testigos de la legendaria carreta chillona, y eso era algo que nunca olvidaría. A partir de esa noche, el grupo de amigos cambió para siempre. Aunque algunos se aferraban a la idea de que todo había sido un truco de la mente, otros estaban convencidos de que habían sido testigos de lo sobrenatural. Así que, seguidores, esta anécdota es sólo una de las muchas historias que rodean la leyenda de la carreta chillona. Ya saben, si se atreven a explorar lugares misteriosos, siempre habrá algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Prepárense para el final más escalofriante que jamás hayan imaginado. Después de aquella espeluznante experiencia con la carreta chillona, los amigos intentaron seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que algo extraño y siniestro los perseguía desde aquella fatídica noche. Durante el día, sentían una inquietante sensación de estar siendo observados, pero al voltear, no encontraban a nadie. Por las noches, escuchaban gemidos en las sombras y veían destellos de una carreta que se desvanecía rápidamente. Los sueños se convirtieron en pesadillas constantes, y la paranoia los consumía. Desesperados por encontrar respuestas, buscaron la ayuda de un anciano sabio del pueblo, quien conocía bien la leyenda de la carreta chillona. El anciano les advirtió que habían sido marcados por el espíritu y que la única forma de liberarse de su influencia era enfrentarla una vez más y encontrar la paz que tanto ansiaba. Con el corazón en un puño, los amigos se adentraron nuevamente en el camino maldito, esta vez decididos a enfrentar la carreta de frente. La noche era más oscura que nunca, y el gemido se hizo ensordecedor. La carreta surgió de la oscuridad, pero esta vez, no se desvaneció. Se detuvo frente a ellos, y el espíritu salió de las sombras. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural y su voz razonaba con una mezcla de tristeza y rabia acumulada por siglos. El espíritu les confesó que su tormento era el resultado de su avaricia y egoísmo en vida, y que había vagado por los caminos durante siglos, buscando redimirse y encontrar la paz. Pero nadie había tenido el valor de enfrentarlo, hasta ahora. Los amigos, con el corazón lleno de compasión, le pidieron perdón en nombre de la humanidad y le ofrecieron su ayuda para liberarlo de su carga eterna. El espíritu, con lágrimas en los ojos, agradeció su comprensión y aceptó la ayuda que tanto había anhelado. Con lágrimas y susurros, los amigos realizaron un ritual antiguo que liberó al espíritu de la carreta. Un destello de luz cegadora los envolvió, y cuando recobraron la vista, la carreta y el espíritu habían desaparecido. Desde entonces, los amigos nunca más escucharon los gemidos ni sintieron el terror que los acechaba. Pero el recuerdo de esa experiencia los perseguiría por siempre, recordándoles que el mundo de lo desconocido es más vasto y misterioso de lo que jamás habrían imaginado. Así termina esta aterradora historia, amigos míos. Recuerden que en lo más oscuro y desconocido pueden esconderse secretos que desafían nuestra comprensión. Si se aventuran en busca de lo sobrenatural, tengan cuidado con lo que puedan encontrar. Espero que este escalofriante desenlace los haya dejado sin aliento. No olviden darle like y suscribirse para más relatos de terror. Hasta la próxima, y que tengan noches llenas de suspenso y misterio.